Un antiguo horno de piedra, cubierto de maresas y telarañas, que ha estado silencioso y quieto durante décadas. Sus paredes de piedra, que alguna vez fueron testigos de la cocción de panes y comidas familiares, ahora están desgastadas y erosionadas por el tiempo. El hogar donde las llamas bailaban y calentaban el espacio, ahora está frío y oscuro, lleno de cenizas y recuerdos olvidados. La puerta de piedra, que alguna vez se abrió y cerró con frecuencia, ahora ya no está como si el tiempo la extraviara por algún lugar. El horno, que alguna vez fue el corazón de la casa, ahora es un recordatorio de tiempos pasados, un testamento de la nostalgia y el abandono. Este horno aproximadamente tiene un metro de radio en la base, en la circunferencia, un metro de altura. La puerta tiene 40 de ancho en la base y 46 centímetros de altura. Está hecho en piedra y unido con arcilla. Muchas gracias amigos.